Saludos a todos, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Dos hombres fueron asesinados a tiros en Guánico, provincia de Los Santos. Por este caso, ocho personas que residen en Panamá y Colón fueron aprendidas en el distrito de Macaracas. Las autoridades les incautaron armas de fuego y vehículos. Propietarios y conductores de camiones volquete protestaron para exigir al gobierno el pago de más de 300 mil dólares que les adeudan por el traslado de desechos de Cerro Patacón en 2023. Tras reunión en presidencia, se les informó que será emitida una certificación de partida. Luis Eduardo Camacho, diputado electo del Circuito 8-2, dijo que su declinación a presidir la Asamblea Nacional responde a sus intereses ideológicos y en pro de lo mejor para el país. Aseguró que ni el presidente del partido realizando metas, Ricardo Martinelli, ni el presidente electo, José Raúl Mulino, le pidieron declinar. Soy Benita de León, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.